Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio hoy día a la actividad académica programada que es asfixia perinatal, ¿cierto? Al mismo tiempo hablaremos de la encefalopatía hipoxiquisquémica, ¿verdad? Y con ello todo lo que involucra, pues, el daño encefalopático, ¿no? Vamos entonces a empezar, ¿ya? ¿Están todos presentes, chicos, antes de que inicie? ¿Cuántos alumnos faltan hoy día? Ninguno, creo, ¿no? ¿No? Somos doce, chicos. ¿Cuántos faltan? En total somos como veinte, veintiuno. Claro, pero hoy ya solo estamos doce. Correcto. Ya, ok. Chicos, la asfixia perinatal es un problema bastante serio, ¿no? Como toda la patología neonatal. Pero cada día vemos, pues, más casos de asfixia y tenemos que centrarnos básicamente en la gravedad de ello, ¿no? Ustedes saben que la asfixia perinatal me lleva a una consecuente encefalopatía hipoxiquisquémica. Todo esto aumenta la morbi-mortalidad perinatal, ¿no? Con ello la discapacidad a largo plazo, lo que me va a generar, pues, obviamente, altos costos económicos y sociales, ¿no? La palabra asfixia proviene de los vocablos griegos a que significa sin y pisos que significa pulso. O sea, sin pulso, ¿verdad? La primera sospecha clínica fue hecha por Aristóteles, ¿no? Quien relacionó la presencia de líquido asmiótico con el estado fetal, ¿cierto? Entonces, vamos a definir lo que es asfixia perinatal, ¿no? Viene a ser la injuria al feto o al recién nacido, ¿verdad? Producto de la deprivación de oxígeno y con ello la disminución de la perfusión de varios órganos vitales, ¿no? Y clínicamente, ¿cómo es que se define esta asfixia perinatal, ¿verdad? Se define por un AFGAR menor o igual a 3 a los 5 minutos con evidencia de lesión neurológica y con falla orgánica múltiple, ¿no? Y bioquímicamente, ¿cuál sería, pues, la definición? La famosa triada que ustedes van a escucharla, pues, este, bastante frecuente, ¿no? Ya sea en preguntas de examen internado, de residentado médico, ¿no? La famosa triada, la acidosis, la hipoxemia, la hipercapnia, ¿verdad? Si el proceso continúa, incluso puede ocurrir esta muerte cerebral, ¿no? Justo en la guardia de anoche hemos tenido un pacientito, pues, que nació bastante asfixiado con AFGAR 0 al primer minuto, con AFGAR 2 a los 5 minutos, 4 a los 10 minutos, ¿no? Bastante severa su depresión y, pues, este niño ya se encontraba ya a la evaluación de nuestro turno, ya con pupilas bastante enidriáticas, ¿verdad? Ya este pacientito lo más probable es que haya tenido, pues, una muerte cerebral, ¿no? Eh, lamentablemente no debió de repente reanimarse, pues, este, en muchas oportunidades, como nació con ese AFGAR y no había recuperación, eh, sé que recibió maniobras de reanimación cardiopulmonar básico y avanzado, hacen tres oportunidades, ¿no? Entonces, hay que valorar también el tema de calidad de vida en nuestros pacientes, ¿no? Eso es todavía motivo, pues, de discusión y, y bueno, hay muchos puntos de vista al respecto, ¿no? Bueno, la encefalopatía hipóxica isquémica incluso viene a ser la consecuencia de una asfixia perinatal, ¿no? Ya vamos a empezar este, a ver cómo es que se clasifica esta encefalopatía hipóxica isquémica, hablaremos de los criterios de Sarnad y Sarnad más adelante, ¿no? A veces nosotros escuchamos muy comúnmente la palabra depresión y asfixia, ¿no? Hay que tener en cuenta que depresión no es igual que hablar de asfixia, ¿no? Para definir asfixia vamos a involucrar muchos conceptos, existen criterios, ¿no? Que me van a definir si hay presencia o no de asfixia. Y la palabra depresión solo me permite tener una idea de cómo es que mi recién nacido se adaptó del medio intrauterino al medio extrauterino, ¿cierto? Entonces, más o menos me permite establecer cómo se dio esta adaptación, ¿verdad? La encefalopatía neonatal va a describir el nivel de conciencia, ¿verdad? Que generalmente pues está alterado al momento del examen. Estos pacientitos pueden iniciar dificultad para iniciar la respiración, puede haber alteraciones en el tono y en los reflejos musculares, ¿verdad? Además del nivel de conciencia que también puede encontrarse alterado e incluso algunos pueden presentar crisis convulsivas, ¿verdad? Entonces, como les hablaba hace un momento, la asfixia se caracteriza pues por una hipoxemia, ¿no? Por el déficit de oxígeno, a la vez una hipercasmia progresiva que va a llevar a una acidosis tisular, ya sea cerebral, miocárdica, renal y sistémica, ¿verdad? Si este proceso no es revertido, si nosotros no actuamos oportunamente, no brindamos maniobras de RCP, no damos la atención que amerita ese tipo de pacientes, pues esto puede llevarnos a un daño neuronal y finalmente con ello la muerte, ¿no chicos? Ya, con respecto a la epidemiología de la asfixia perinatal, vemos pues que cada año padecen de asfixia 5 millones de recién nacidos, de los cuales el 20% fallecen y el otro 20% pueden presentar secuelas neurológicas, ¿no? O sea, cuán importante es que nosotros podamos en primer lugar prevenir estos problemas de asfixia y segundo, si es que ya estos suceden o se dan, pues, disminuir el riesgo de secuelas neurológicas y más aún disminuir la mortalidad en estos pequeños, ¿verdad? En los países desarrollados, la asfixia perinatal afecta del 0.3 al 1.8% de los recién nacidos y en los países en vía de desarrollo, pues, es mucho mayor, ¿no? Se dice que incluso llega hasta 6.1%, provocando la mortalidad del 20 al 50% de estos neonatos, ¿no? En esta tabla yo puedo establecer la tasa de mortalidad, ¿no? Más común en nuestro medio y vemos, por ejemplo, que la prematuridad, pues, tiene la más alta tasa de mortalidad seguida de las infecciones y en tercer lugar la asfixia perinatal, ¿no? Entonces, recordar que la asfixia perinatal representa, pues, la tercera causa de muerte, ¿no? En cuanto a las tasas de mortalidad neonatal, ¿no? Ocupa el tercer lugar. Y dentro de estas vemos que las asfixias, sobre todo, ocurren durante el parto, ¿no? El 70% de estos, si hablamos de incidencias, ocurren en el momento del parto. Y luego, estas asfixias pueden suceder, pues, al inicio del trabajo de parto. Eso está representado por un 20%. Y por último, ya en el periodo neonatal, pueden asfixiarse un promedio de 10%, ¿no? Entonces, vemos, pues, que de todas estas asfixias, las asfixias representan la tercera causa dentro de las tasas de mortalidad neonatal y dentro de estas, pues, lo más común es que ocurran durante el trabajo de parto, ¿no? Por eso es importante monitorizar a nuestros pacientes antes, durante y después del parto, ¿no? Entonces, con respecto a la etiología, vemos que existen, pues, causas maternas, fetales, funículo placentarias, neonatales, múltiples causas, ¿no? Dentro de las maternas, tenemos anemias severas, cardiopatías, infecciones, ¿verdad? El estado nutricional de la gestante. En las fetales, tenemos malformaciones congénitas, como cardiopatías, isoinmunización, infecciones, anemias. Dentro de las causas funículo placentarias, tenemos, por ejemplo, el prolaxo circular o la compresión de cordón umbilical, ¿verdad? Anomalías en las apéreas placentarias. Dentro de las causas neonatales, tenemos, pues, la prematuridad, ¿no? La inmadurez pulmonar, las alteraciones del sistema nervioso central, ¿verdad? Depresión del centro respiratorio, la obstrucción de las vías aéreas, ¿no? Con respecto, pues, a la fisiopatología, vemos, pues, que todo ocurre por la deprivación de oxígeno, por la falta de oxígeno, lo que genera una hipoxia, y ello va a generar un fenómeno de redistribución sanguínea, tanto sistémica como regional, ¿no? Nuestro organismo, nuestra naturaleza es tan sabia, pues, que al disminuir el oxígeno en ciertas áreas o en ciertos órganos o sistemas, pues, este, se va a concentrar la mayor parte de oxígeno en aquellos órganos que son vitales para nuestra economía, ¿no? Entonces, va a producir un aumento del flujo sanguíneo a nivel del cerebro, del corazón y de las glándulas suprarrenales, que son nuestros órganos nobles, ¿no? Entonces, esta redistribución de flujo sanguíneo, pues, este, se produce del mismo modo a nivel del sistema neurológico, así como la distribución del flujo sanguíneo se concentra en las áreas que son, pues, súper importantes para la supervivencia, lo mismo ocurre, pues, en el cerebro. También se da un fenómeno de redistribución sanguínea, dando prioridad de oxígeno, y con ello, pues, la irrigación sanguínea a las áreas que son más importantes dentro del sistema nervioso central, como son, por ejemplo, el tronco encefálico, ¿no? Aquí en el tronco encefálico va a aumentar el flujo sanguíneo, al mismo tiempo también, por ejemplo, este, al aumentar este flujo sanguíneo, el tronco encefálico disminuye, pues, este, la circulación en otras áreas del cerebro, ¿no? Puede ser, por ejemplo, en la sustancia blanca subcortical, en la corteza cerebral, en el hipocampo, y así sucesivamente, ¿no? Si nosotros encontramos, pues, alteraciones, por ejemplo, a nivel de la sustancia blanca subcortical, podemos tener, este, la consecuente parálisis cerebral infantil en nuestros niños, ¿no? La corteza cerebral, que depende al área que se ve afectada, pueden haber alteraciones fotoras, alteraciones de la visión, ¿no? Puede ser alteraciones de lenguaje, y a nivel del hipocampo, pues, como todos sabemos, el hipocampo, pues, se encarga de la memoria, ¿no? De la función de la memoria, es decir, ¿no? Entonces, nosotros sabemos, este, que, por ejemplo, quizás no haya alguna afectación aguda, severa, en algún neonato que nascas asfixiado, pero, sin embargo, si lo seguimos en el tiempo, a veces podemos encontrarnos pacientitos que probablemente, pues, tengan problemas de aprendizaje en el colegio, ¿no? Y cuando nos ponemos, pues, a realizar una historia clínica detallada, completa, nos preguntamos, este, ¿cómo es que fue ese nacimiento de ese pequeño, no? Y los padres ahí nos refieren que a lo mejor demoró mucho en llorar, o tuvo alteración de sus reflejos, o a lo mejor convulsionó. Entonces, hay varios puntos que nos puedan orientar a que este niño pudo estar deprimido con la consecuente asfixia perinatal, y, bueno, esto puede ser, este, la causa de este déficit de memoria o problemas del aprendizaje, ¿cierto? Entonces, hay que saber también que existen pocos estudios que nos ayudan, pues, a explicar cuál es la fisiopatología en sí de la asfixia perinatal, ¿no? Los pocos estudios que se han hecho, pues, se han hecho, pues, en roedores, o los más importantes que se han hecho en monitos de la especie Resus, ¿verdad? Entonces, estos monitos dicen que se sometían a una asfixia experimental, a fin de ver cómo es que respondían a esta asfixia, ¿no? Había monitas gestantes a las que se les llevaba a una cesárea experimental, se les practicaba la cesárea, y el producto, pues, este, recibía clampaje de cordón umbilical, y se sumergía, pues, a estos productos en bolsas llenas de suero fisiológico, y, bueno, se los llevaba a una asfixia experimental, como les mencionaba hace un momento, ¿no? Entonces, ¿qué veíamos en estas situaciones? Que, por ejemplo, estos productos intentaban respirar a través de bloqueos con esfuerzos musculares, ¿no? Esto puede durar aproximadamente de uno a dos minutos. Posteriormente, se produce un proceso de apnea primaria, ¿no? Donde aún es posible restablecer la respiración espontánea mediante estímulos sensoriales, y luego, después de esto, de este periodo, de esta apnea primaria que puede durar hasta tres minutos, reaparecen espontáneamente los bloqueos hasta agotarse, ¿no? Luego, aparece un proceso de apnea secundaria donde ya no es posible, a diferencia de la apnea primaria, donde se puede establecer la respiración espontánea mediante estímulos sensoriales, en esta apnea secundaria ya no es posible, ¿no? Esta respiración espontánea. Aquí ya hay que realizar estimulación sensorial o maniobra de reanimación, ¿no? Ya sea un RCP básico o avanzado, ¿verdad? Entonces, hace rato les hablaba que hablar de depresión y hablar de asfixia son dos capítulos distintos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, para hablar de asfixia tenemos que cumplir ciertos criterios. Por ejemplo, en el año 96, la Academia Americana de Pediatría establecía ciertos criterios para el diagnóstico de asfixia, como es el APGAR de 0 a 3 a los 5 minutos, acidosis metabólica o mixta, manifestaciones neurológicas, ¿verdad? Falla orgánica múltiple. Dentro de los parámetros bioquímicos, por ejemplo, teníamos un pH menor a 7 en sangre de cordón umbilical y un déficit de bases mayor o igual a 12 milimol por litro, ¿verdad? Pero luego, en el año 2002, ya, del mismo modo, en la Academia Americana de Pediatría, ¿verdad? Y el Colegio Americano de Ginecopsatricio establecieron, pues, criterios esenciales y criterios adicionales. Son cuatro criterios esenciales y cinco adicionales que me permiten, pues, el diagnóstico de asfixia perinatal. ¿Cuáles son esos criterios esenciales? Sobre todo, la acidosis metabólica, ¿verdad? La acidosis que se puede expresar, pues, a través de la toma de muestra en sangre arterial, ¿no? En sangre de cordón umbilical, con un pH menor a 7 y déficit de base mayor o igual a 12 milimol por litro, una encefalopatía moderada o severa, una parálisis cerebral o una exclusión de otras causas. Dentro de los criterios adicionales podemos encontrar un evento cinquinella, ¿verdad? Un evento que lo produzca. Cambios abruptos en la frecuencia cardíaca fetal, APKAR menor a 13 a los 5 minutos, falla multisistémica en las primeras 72 horas de vida y alteraciones en las imágenes, ¿verdad? ¿Cuáles son los exámenes que yo voy a solicitar frente a la sospecha de un paciente asfixiado? Tengo un paciente que nace con APKAR bajo, que probablemente al examen físico puede encontrar yo alteraciones neurológicas, como por ejemplo cambios en el tono muscular, hay hipotonía, alteraciones de los reflejos, los reflejos puede ser en los reflejos primitivos, qué sé yo, ¿no? O hay presencia o no de convulsiones. Entonces, hay varios signos que me orientan a que probablemente mi paciente haya sufrido una asfixia perinatal y se encuentre con algún grado de encephalopatía hipoxiquisquémica, ¿no? La clasificación ya la vamos a ver más adelante para no mezclar las cosas, ¿no? Entonces, ¿qué exámenes voy a realizar o qué exámenes auxiliares voy a solicitar cuando yo me encuentre ante un paciente con sospecha de asfixia perinatal? Un hemograma, ¿cierto? Un hemograma o el grupo sanguíneo, ¿no? Y el factor, el análisis de gases arteriales básico en la primera hora. Ustedes ya han visto que nos ayuda mucho, pues, los gases arteriales a fin de que yo pueda establecer si mi paciente se encuentra en acidosis metabólica, en acidosis respiratoria, o por el contrario, si usted tiene una acidosis mixta, ¿verdad? Eso me va a ayudar para que yo pueda determinar también el grado de insuficiencia respiratoria que tenga mi paciente, ¿no? Asfixiado. Al igual, del mismo modo, voy a solicitar un perfil de coagulación, electrolitosérico, suria, creatinina, glicemia, calcemia, ¿verdad? Es un examen completo de orina. Voy a valorar la densidad urinal de las enzimas cerebrales y cardíacas y la radiografía tóraco-abdominal, ¿no? Recordar que hay exámenes que no se deben solicitar de manera precoz, ¿no? Sino a lo mejor después de las 48, 72 horas de haberse producido, pues, este, el evento de asfixia. Podemos nosotros solicitar, este, marcadores, por ejemplo, como dice en la presentación, marcadores cardíacos, ¿no? Troponinaí, CPK, CPK total, CPK-MB, ¿no? Entonces, todas esas cositas me sirven para poder yo valorar si hubo o no asfixia, asfixia, ¿verdad? Y, este, demostrado bioquímicamente también, ¿cierto? Otro de los marcadores que me ayuda es, este, el tema de la ecografía transfontanelar, ¿no? Si yo sospecho de algún, este, grado de alteración central, ¿no? Yo tengo que solicitar una ecografía transfontanelar. Recuerden que las ecografías transfontanelares tampoco se deben solicitar de manera precoz, sino que podemos esperar 48, 72 horas para poder, este, efectivizar la toma de una ecografía transfontanelar, ¿no? El electrocefalograma y la tomografía axial computarizada. ¿Cómo se presenta la asfixia? La asfixia se puede presentar a través de una injuria cerebral con compromiso multiorgánico. ¿Qué manifestaciones clínicas suele presentar, no? Hay variaciones de la frecuencia cardíaca, puede que mi paciente esté taquicárdico o bradicárdico, ¿no? Puede haber hipotonía, ¿no? Puede haber, este, la presencia de líquido o verne meconial, ¿verdad? Justo lo que nos produce el famoso síndrome de expiración meconial. Hay manifestaciones postnatales como inadecuada en la adaptación cardiorrespiratoria con APGAR bajo, pérdida de funciones adaptativas de repente en el color, en el esfuerzo respiratorio, en el tono, en los reflejos, ¿verdad? El 50% de los recién nacidos con asfixia moderada o asfixia grave pueden presentar daño multiorgánico. ¿Qué daño pueden presentar? A nivel renal, una necrosis tubular aguda. A nivel del sistema nervioso central, una encefalopatía hipoxiquisquémica. A nivel cardiovascular, una inestabilidad hemodinámica. A nivel pulmonar y gastrointestinal, una enterocolitis necrotizante, ¿no? Recuerden que hablábamos hace rato de la encefalopatía hipoxiquisquémica, ¿no? Que viene a ser la consecuencia de una asfixia perinatal. Esta encefalopatía puede caracterizarse, pues, por distintas alteraciones a nivel neurológico. Y esta injuria cerebral, pues, nos permite... A ver, esta encefalopatía hipoxiquisquémica nos permite a nosotros saber que nuestro recién nacido ya puede tener algún grado de compromiso o daño, ¿no? Para eso nosotros, para cuantificar la severidad, ¿no? O para clasificar esta encefalopatía, nosotros contamos con unos famosos criterios de Sarnat y Sarnat. Los criterios de Sarnat y Sarnat involucran el nivel de conciencia, el tono muscular, los reflejos, el moro, la succión, las convulsiones, el electroencefalograma, ¿verdad? Entonces, todos estos criterios que forman parte de esta tabla de Sarnat y Sarnat, pues, tienen... Se pueden evaluar clínicamente, ¿no? Por ejemplo, a nivel de... El nivel de conciencia, por ejemplo, si está hiperalerta, yo puedo decir que me encuentro frente a un grado 1 de encefalopatía hipoxiquisquémica, pero si el nivel de conciencia está... De repente mi paciente está letárgico o está estuporoso, comatoso, ya puedo pensar en un... El nivel de conciencia grado 2 o grado 3 o sea, alterado, ¿no? A ver, con respecto al tono muscular, ¿no? A lo mejor puede encontrar, por ejemplo, un tono muscular normal, mi paciente puede estar hipotónico, puede estar flácido, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que yo encuentro en el examen físico, voy valorando el grado, ¿no? De encefalopatía. Si el tono está normal, hablo de un grado 1. Si mi paciente está hipotónico, de un grado 2. Si mi paciente está flácido, de un grado 3, ¿no? ¿Cómo están los reflejos? En el grado 1 los reflejos suelen estar aumentados, en el grado 2 pueden estar disminuidos, mientras que en el grado 3 están ausentes, ¿no? Hay que fijarnos mucho y una parte importantísima para nosotros valorar más el grado de encefalopatía que tiene nuestro paciente son las convulsiones. Esto es bastante noto, ¿no? En un grado 1 es bien raro que un paciente convulsione, chicos. Esto es bastante importante, las convulsiones, ¿no? En un grado 2 están bastante frecuentes, sin embargo, en un grado 3 ya son infrecuentes, ¿no? El grado 3 ya está con el nivel de conciencia totalmente alterado, con un tono flácido, sin reflejos, las convulsiones ya casi no existen, ¿no? Entonces, fíjense que el grado 3 pues ya está bastante, bastante severo, ¿no? Y con respecto a la duración, el grado 1 puede durar 24 horas, el grado 2 hasta 14 días, y el grado 3 hasta semanas incluso, ¿no? A nivel, a nivel este cardiovascular, podemos encontrar una isquemia miocárdica, ¿no? Producto de esta asfixia perinatal, una insuficiencia cardíaca derecha, ¿qué voy a ver en la radiografía de tórax, una congestión pulmonar, o sea, signos de congestión, cardiomegalia, ¿verdad? A nivel del electro, ¿qué voy a encontrar? Depresión del segmento ST con inversión de la onda T. Las enzimas cardíacas se encuentran elevadas, recuerden que les avisaba que se podían solicitar enzimas cardíacas a fin de valorar la presencia o no de una asfixia perinatal, ¿no? Y ya conversamos cuáles son esas enzimas cardíacas que se podían solicitar. Con respecto al sistema respiratorio, pues aquí la fisiopatología es bastante rica, ¿no? Existe vasoconstricción pulmonar con aumento de la resistencia, con aumento de la resistencia pulmonar, lo que produce un shan de derecha e izquierda, ¿verdad? Y a nivel respiratorio, pues se va a producir la famosa hipoxemia más acidosis, ¿verdad? Con la consecuente vasoconstricción pulmonar. A nivel renal y de las vías urinarias, recuerden que les hablábamos que la alteración más común viene a ser la necrosis tubular aguda más el depósito de mioglobina, lo que genera pues oliguria, retención nitrogenada, hipertensión e insuficiencia renal o daño renal agudo, ¿verdad? A nivel digestivo encontramos una disminución del tránsito intestinal, úlceras de estrés, necrosis intestinal, ¿verdad? A nivel hematológico, leucopenia, leucocitosis con desviación izquierda, trombocitopenia, el SID, ¿no? Coagulación intravascular diseminada, transaminasas elevadas, ¿verdad? ¿Con qué frecuencia se lesiona tal o cual órgano? Acá vemos una tablita donde nos explica la frecuencia de compromiso de órganos en la asfixia y como vemos, chicos, el sistema nervioso central pues es el órgano más afectado, ¿no? Esto está representado por un 72%, a nivel renal tenemos un 42%, a nivel cardíaco un 29%, a nivel gastrointestinal también un 29% y a nivel pulmonar un 26%. Entonces, como podemos ver, el sistema nervioso central, el cerebro, ¿no? Y el riñón son los más afectados cuando se produce un caso de asfixia perinatal, ¿no? ¿Cómo vamos a abordar a este paciente asfixiado? Vamos a abordarlo desde el momento que nace, ya sea en sala de partos o después de ello, ¿verdad? En sala de partos es bastante fundamental que nuestro personal se encuentre capacitado en RCP, que tengamos un líder bastante capacitado, con experiencia a fin de actuar oportunamente frente a cualquier alteración inesperada, ¿verdad? De un neonato. Esto es bastante fundamental en el tratamiento. Recuerden que aquí está involucrado el famoso minuto de oro y todas las maniobras que yo tengo que realizar a fin de que mi bebé se pueda adaptar de la mejor forma y en el menor tiempo posible al medio extrauterino, ¿verdad? Valorar el uso de oxígeno en la reanimación, manejar el líquido amniótico verde meconial, ¿no? Que pues es una de las causas más comunes de asfixie en los neonatos, ver si aspiro o no aspiro, recordar que las guías ahora han cambiado también, tener en cuenta la necesidad de aspiración o no de estos pacientes, ¿verdad? La temperatura, qué medicamentos voy a utilizar en sala de partos. Entonces hay que tener bastante cuidado, chicos, con la atención inmediata del recién nacido, ¿verdad? No olvidar que tenemos que estar muy capacitados en RCP y contar con todo el equipo necesario, no solo con el recurso humano, sino con los equipos y la infraestructura necesaria a fin de que podamos brindar una atención de calidad a nuestros recién nacidos, ¿verdad? El tratamiento. Una vez que yo tengo un paciente que ha nacido con un abgar bajo, un paciente que se encuentra con reflejos alterados, que se encuentra hipotónico, que se encuentra convulsionando, que le he solicitado exámenes, se encuentra con un haga de repente con hipoxemia, hipercapnia, acidosis metabólica, acidosis respiratoria, qué sé yo, ¿no? Entonces, a lo mejor tengo también parámetros laboratoriales alterados, tengo un hemograma alterado, ¿cierto? Tengo pruebas de función renal, urea, creatinina, bastante alterados también. Entonces, con bastante sospecha de asfixia y su diagnóstico, ya sea una asfixia perinatal o una encefalopatía hipóxica isquémica como consecuencia, de repente ya cuantifique que el grado de encefalopatía también, si está con convulsiones, de repente puedo decir que es una encefalopatía hipóxica isquémica, Sarnat 2, ¿verdad? O grado 2. Entonces, yo voy a dejar ya mi tratamiento frente a este paciente asfixiado. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Recuerden que a mis pacientes asfixiados o con sospecha de asfixia, no los puedo alimentar precozmente, ¿verdad? Tengo que esperar por lo menos 48 a 72 horas para iniciar la alimentación y tiene que ser una alimentación enteral mínima, ¿no? Con pocos volúmenes mientras mi paciente neonato se va adaptando a ello, ¿verdad? Tiene que recibir una oxigenación adecuada de acuerdo a la necesidad. Se necesita una oxigenoterapia fase 1, fase 2, fase 3, con cándula, oxiput, o a lo mejor necesite un cipado o un ventilador mecánico. Vamos a mantener un ambiente térmico neutro y recuerden, Y eso se lo voy a dejar de tarea, los pacientes asfixiados necesitan restricción de líquidos, ya sea de 60 a 60 mililitros, de 50 a 60 mililitros por kilo día. Los requerimientos hídricos de un recién nacido a término en el primer día de vida sin ninguna complicación suelen ser de 60 a 70 mililitros por kilo día, ¿no? Si hablamos entonces de un paciente asfixiado sospecho que este paciente pueda tener asfixia le restrinjo los líquidos a 50 o máximo 60 mililitros por kilo día, ¿verdad? Tengo que solicitar un balance hídrico cada 12 o 24 horas o según necesidad también lo puedo dejar cada 6, cada 8, ¿no? Mantener la glicemia y la calcemia en rangos normales. Si tengo una acidosis respiratoria la debo corregir. Valorar el uso de inotrópicos, a lo mejor mi frecuencia cardíaca, mi presión está muy baja, mi paciente se encuentra hermodinámicamente inestable, con hipotensión, alteraciones en el llenado o en la perfusión, ¿verdad? Entonces yo tengo que administrar inotrópicos y la dosis va de acuerdo al efecto que yo quiera conseguir en mis pacientes. Puede ser una dopamina, una dobutamina, una noradrenalina, qué sé yo, ¿no? Que se pasan en infusión continua en 24 horas. Tengo que tener un monitoreo estricto de los signos vitales, de la presión, de la frecuencia cardíaca, de la frecuencia respiratoria, de la temperatura, de la presión arterial media, todo lo que se necesite para yo ir evaluando el estado hemodinámico de mi paciente, ¿verdad? Si por el contrario mi paciente se encuentra en choco o está bastante inestable, yo tengo que administrar mi expansor de volumen que puede ser mi suero fisiológico, ¿verdad? Entonces el uso de anticonvulsivantes, también recuerden que si mi paciente se encuentra en un grado de Sarnat 2 o 3, es probable que convulsione. Entonces, ¿cuál es el anticonvulsivante de elección en neonatología? Pregunta de examen, el fenobarbital, ¿cierto? El fenobarbital a dosis de 20 miligramos por kilo endovenoso, ¿cierto? Y una dosis de mantenimiento de 4 o 8 miligramos por kilo día. Otro de los puntos a valorar es la anemia, ¿verdad? Si existe la anemia, probablemente considerar una transfusión de paquete globular también, ¿no? O a lo mejor si necesita plaquetas, si necesita algún u otro hemoderivado, también podamos administrar oportunamente, ¿no? Existen ya nuevas estrategias en el tratamiento, se está estudiando los inhibidores y removedores de los radicales libres como el alopurinol, los antagonistas de los aminoácidos excitatorios, ¿verdad? Como la ketamina, los bloqueadores de los canales de carcio como la nicardipina, ¿cierto? El fenobarbital, se habla que, bueno, se usa solo si es que el paciente presenta convulsiones. Las últimas guías ya establecen que no se recomienda su uso como neuroprotector, solo si estos convulsionan, ¿no? Y la hipotermia cerebral también como medio de tratamiento. ¿Cuáles son los criterios al alta? Si mi paciente está hemodinámicamente estable, si he controlado los signos vitales, si hay buena ganancia ponderal y mi bebé ya puede tomar leche materna de la madre o en todo caso este pueda yo administrar a través de succión directa, ¿no? Ya sea, no sé, por vasito, ¿no? Por jeringa, mi bebé pueda recibir la leche que necesita para su correcto crecimiento y desarrollo. Hay que brindar consejería a los padres, ¿verdad? Sobre el niño asfixiado. Recordarles que el niño asfixiado pues necesita manejo multidisciplinario, es un niño que probablemente necesite seguimiento en el tiempo, va a necesitar ir a terapia física, rehabilitación, interconsultas periódicas por neurología, oftalmología, rehabilitación, nutrición, psicología, pediatría, entre otros, ¿verdad? Recuerden que la asfixia perinatal puede tener secuelas neurológicas irreversibles, ¿no? Puede haber de daños leves hasta daños severos como la parálisis cerebral infantil, el retraso del desarrollo psicomotor, la presencia de convulsiones hasta la etapa adulta, ¿no? La ceguera, problemas de la aprendizaje. Entonces, bastante importante, chicos, que ustedes controlen esos pacientes, que valoren el riesgo, que diagnostiquen oportunamente, ¿verdad? Y en caso, pues se encuentren ya un caso de asfixia perinatal propiamente dicha con la consecuente encefalopatía hipoxiquisquémica, pues tratemos de estabilizar a nuestro paciente, darle un estado hemodinámico adecuado, utilizar los anticonvulsivantes si son necesarios y pues hacerle el seguimiento a fin de valorar el daño neurológico o el daño multisistémico en estos bebés, ¿no? Muchísimas gracias, chicos, por su tiempo. Gracias, este, creo que en dos minutos inician otra clase, tenemos dos minutos para cualquier pregunta, por favor, los escucho y a la vez les agradezco por su espera. Muchas gracias, buenas tardes.